Parece un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arlequí Se va matando la idea que está casada y sea feliz Llega a la barra, pide un trago y no vuelve a sonreír ¡Ae! ¡Ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ae! ¡Ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó Cantinero Sírvame la otra, por favor Que no aguanto más este dolor Y por eso lloro Cantinero Si me ves llorando le diré Que por darme las sedu Me he quedado solo ¡Ae! ¡Ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ae! ¡Ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ay, qué dolor más grande y cabrón! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ay, qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! en la cantina a este pobre perdedor. ¡Yorubazón! ¡Ay, ajé, ajé! ¡Ay, ajé, ayope! ¡Qué dolor más grande es criminal! ¡Qué cargase, hombre! Quiero que brillemos por ella, que el vino mate el dolor. Tráigame la otra botella, cantidero, por favor. ¡Ay, ajé, ajé! ¡Ay, ajé, ayope! ¡Qué dolor más grande es criminal! ¡Qué cargase, hombre! Aturdido y abrumado, por los estragos del alcohol. Se ve siempre en la cantina, a este pobre perdedor. ¡Ajúa! ¡Qué dolor más grande es criminal! ¡Qué dolor más grande es criminal! Me dicen que por las noches, no más el libro en fútbol tomar. ¡Qué dolor más grande! ¡Ay, ajé, ajé, ayope! ¡Qué dolor más grande es criminal! ¡Qué cargase, hombre! ¡Qué dolor más grande es criminal!